La fórmula presidencial conformada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo se presentó al Tribunal Supremo Electoral para realizar su inscripción de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, los presidenciables de los partidos Coalición, Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, aseguraron que ellos son la fórmula ganadora de las próximas elecciones. Carmen Aida Lazo hizo un llamado a la sociedad para que se sumen a la coalición Alianza por un Nuevo País y así lograr los resultados que como coalición están seguros obtendrán. Bueno, hay espacios que se están dando y yo creo que estamos en un momento fundamental de la historia de nuestro país para marcar una diferencia. Los presidentes y secretarios generales de los partidos que conforman la coalición expresaron que están seguros que ganarán las elecciones del próximo 3 de febrero. Que quede claro, se acaba de inscribir la fórmula ganadora para esta elección. Estamos seguros de que los eslogan de cada uno de los partidos políticos, la esperanza sigue siendo verde, más fuerte que nunca, al PSN nadie lo detiene y presente por la patria se han unido y vamos por la victoria del 2019.